Yo tengo frío, loco, ¿tú dónde vas? Porque es normal que esto ya te vega como asenta Yo tengo frío, pero ¿tú dónde vas? Soy tan bueno que en mi casa se escalda la tormenta ¿Y qué me ibas a contar? Tú normal, si no puedes, loco, ¿por qué sabes? Te repiento Yo no tengo frío en el sentimiento Lo que pasa es que te da una área y la cabeza por el viento No se te ha entendido lo que has dicho Y tú después de esto dices las tormentas Pero es que se te atormenta Tal follada que te voy a dar una venda Pa' que te ate el cuello Porque te voy a coger y te voy a desgollar A ti es que no te quiero Prefiero hablar del cielo Porque allí está mi tía y también está allí mi abuelo Está tu abuelo arriba y en el suelo estos niggas Yo cazo el vuelo, a estos se vuelan como niggas Hablas de viento dentro de la tarima Lo único que tiene es bien tomado en las medidas De que no te lo digo porque ya tú solo lo adivinas Pero es el menor hermano que yo soy El mejor ataca a Catarina Porque tiene fusión Y el viento lo para Razerweblu a pase de post-Jork Ya loco, te lo juro que yo soy tu sueño Entonces que no te digo si en el rayo te seño Me va a hablar de atormentados misi con 30 años Y bebiendo cerveza tiene atormentados tus sueños Pero bueno, yo tengo corriendo ahora mismo Lo juro, se escapa Que me va a hablar a mí de friar Y yo te la mezcla de frío con la lava Lo que has dicho a mí me resulta un engaño No tengo 30, tengo 19 años Y no te vas a enterar No cuentes mentiras o yo te regaño Porque eres muy chico Que todo lo que te cuentan en casa Todos son engaños Es que eres todo tonto A ver si tu mamá te va a poner a limpiar con un paño Sí, con un paño yo hago daño sobre el fútbol Yo no subo escaños pero sí que cambio el rumbo Lo que sí que es absurdo Que tengas 19 Y tú bebas cerveza y empapé comiendo el mundo Así es como se hace y te mareas Porque hoy te visitas chica, esta Atenea De sueños me habla este Parguela Tu sueño es ver a Papá Noel escapando de la chimenea Te hago un apaño Te lo juro loco que yo te hago un apaño Que mis padres me engañan Puede ser los tuyos te engañan Pero para no hacerte daño Entonces que me cuentas un normal lo puedes Porque ahora mismo tú no vales para nada Ya me he cebado contigo en los cuatro patrones camarada No te tiro nada, no te tiro nada Mi madre me engaña Pero es que a ti se te avecina un retoño Yo creo que a tu madre le engaña Diciéndole Mamá he perdido la virginia La vida me comió un coño Es que era va a ser una mierda Padre Me cago en tu madre Menos marquito te quiero Yo también ¡Gordo! Ya Última Es gordo, peor estado, mal estado Y yo en el extraformo Esto es un porno en el estado ¡Vale! Que hablen de engaño Esto es retrasado Que me lo digan Dos chicos que al nacer fueron adoptados Y claro Que así es como te gano Porque tu sueño Es perder fuellos Y los muelles de reyes magos Así que No son tres patrones Retrasado ni cuatro Hay que repasar ecuaciones de segundo grado ¡Llevo! ¡Un ruido, chavales! ¡Eh! ¡Viva el Betis, jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡El ecupe se la lleva! ¡Un ruido, chavales! ¡Viva el Betis, jurado! ¡Viva el Betis, jurado!